¡Dollar City! Mis amores, feliz día de la madre para todas esas reinas, pero tranquila, mi belleza. Estamos en tienda de uno. Lo último que ha llegado, lo más nuevo que ha llegado a la tienda son estos hermosos bolso caldera a 50,000 pesos. Están estos dos hermosos color, color pastel divino. Por supuesto, son unos colores ¡guau! También encontramos estos recipientes, son tres con su respectiva estapa a 15,000 pesos, 14,900 pesos. Miren, suscríbanse al canal, quédense hasta el final. Mi nombre es Nidia Inestrosa y aquí estamos con la ayuda de Dios por mucho rato. Ya llevamos tres años aquí en YouTube y continuamos. Esta es una sombrilla a 29,900 pesos. Hay diferentes colores. La encuentran en color amarillo, en color azul y en color café o gris. Miren, son unas sombrillas pequeñas. Esto es lo más nuevo que ha llegado a la tienda. Por supuesto, estas velas están preciosas, divinas, 39,900 pesos. Tienen tapa con cierre hermético, en bambú. Tienen un olor sutil, o sea, suave, un aroma suave, pero es bien elegante, glamurosa. Tiene dos mechas. Este tul está corto pero jugoso, con suave en el estupetillo. Está guau, mis amores. Esto, esto sí se sale de control. Mi belleza. Esto es un cuaderno, pero para mi parecer, juzguen ustedes y déjenme su comentario. Este cuaderno vale 19,900 pesos. Vale 20,000 pesos. La verdad que no traje, es la unidad. Hay dos colores preciosos, pero no son gruesos. Este aquí, para limpiarnos las uñas, para cortarnos las uñas, vale 10,000 pesos, si es un precio favorable. Hay un kit de ganchito a 5,000 pesos, 4,900. Y este, este sí es locura total. 99,900 es un precio justo y es una buena marca. Salen de buena calidad este secador de pelo. Estamos en tienda D1 en Bogotá, Colombia. Dios me los bendiga grandemente a todos. Un abrazo enorme para esa mamá preciosa, divina y lo que le sigue. Si usted toma café, aquí está el CD2. Para que usted se some el balcón y desee esos amores. Sienta la presión del que le calienta a 30,000 pesos el café. Y en los cinturones, hay tres colores diferentes a 39,900 pesos. Se ven bonito. No sé, ahí dice que es talla S, talla M. Para cinturas, es mol. Y esto, para ustedes, mi reina, mis princesas, es un joyero divino. Y lo que le sigue. Aquí hay unas bolsitas también. Y aquí hay sabrosura. Voy a darles un vistazo de lejos. Así, sabroso. Mis amores, ya me estoy mejorando. Así que ya saben cómo soy. Miren, los guantes para cocinar esos lindos postres son a 14,900 pesos. O sea, a 15,000 pesos. Esto lo vimos en el video pasado. De hecho, compartan el video, dejen su comentario, suscríbanse. El comentario es para que nos comuniquemos, para que interactuemos y la pasemos sabroso. Esto es para guardar la pasta. Y no crean que todo el video la voy a mandar a cocinar. Claro que no. Hay que gozar la vida. Hay que vivir sabroso. Dándole gracias a Dios con fe. No importa por el proceso que esté pasando. Pónganlo en las manos de Dios y tenga fe. Y sea constante. Cuando usted vea que ya no puede, doble rodilla. Siempre doble rodilla en su habitación, en el baño, donde usted quiera. Doble rodilla. O sea, que las oraciones, si Dios las escucha, si da resultados. Si tiene alguien que está pasando por una situación dura, dele amor, dele alegría, dele esos abrazos ahora que estamos vivos. Declárenle su amor. Puede ser su hijo, su prima, vecino, papá, mamá. Hágalo. Hágalo que eso sana. El amor sana. Miren, este otro guante. La temporada. Estamos en verano, mis amores. Esperen ese videíto. Voy a ver si lo hago mañana. Hoy es sábado. Voy a ver si lo hago mañana. Es que se me dificulta grabar porque ya ustedes saben, tengo trabajo diferente y pues he estado así maluquita. Hay días que estoy baja de ánimo, pero no suelto la guardia. Estoy ahí constantemente y gracias a Dios tengo mejoría. Tengo la sanación, tengo la fe, el amor, la alegría, la gratitud, la recompensa, mi oración, mi belleza. Feliz día de la madre por segunda vez o tercera, ya ni sé. Bueno, continuamos con nuestro tour recorrido por tienda de uno. Estas son toallas para usted secarse suavecito, cuidar su piel a 9,000, a 10,000. Y esto lo vimos en el video pasado. A mí me encantó tanto que los estoy tocando de nuevo. Son para lavar los baños. No lo compro porque tengo uno y es bonito. Gracias a Dios, gracias a ustedes y suscríbanse.